Si quieres demandas gratis, tarjetas de la Google Play y dinero gratis por Paypal Solo tienes que dirigirte al link de la descripción, entrar a Leonard Tech y darle click aquí en este botón azul Para que los dirija a una página en la cual les aplicará paso a paso como hacerlo Ya saben, link en la descripción, vayan y visiten esta sensacional página Hola que tal queridos escritores, aquí les traigo un nuevo video para el canal chicos En esta ocasión les traigo la hora exacta para la hora feliz del día de hoy ¿Qué nos va a dar Garena? Ya saben que la hora feliz es que no haya pérdida de puntos en clasificatoria O puntos dobles, la verdad es que no sé, ya que esta imagen, pum, les colocaré ahí Nos la puso Garena, dice hora feliz, puntos dobles, entonces no sé si tenga las dos o es una de ellas, no sé El caso es que va a haber beneficios en clasificatoria Bueno, antes de eso chicos me gustaría invitarlos a que se unan al chat de WeGamers Ya somos más de 50 personas y a las 100 personas estaremos haciendo sorteos semanales con los suscriptores Para que se ganen unos puntos y con esos puntos ustedes puedan canjearlos en la misma aplicación Por tarjetas de Google Play, diamantes del Free Fire y muchas cosas más Así que, ¿qué esperas? Ve, sígueme en la sala de chat de WeGamers Yo el link te lo dejo en la descripción Y una vez dicho esto crack, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo estás Y empezamos con esto, como ven en la imagen que les mostré decía que era de 8 a 10 de la noche Hora México GMT-5 Bien, pues con esta hora tú lo vas transformando a las horas de los demás países Eso fue lo que hice yo, me tomé la tarea de hacerlo y dividirlo por bloques Entonces ya lo estaré mencionando, así que estén muy atentos porque así o así estaré mencionando a tu país Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar desde el menor al mayor Las personas que tienen hora feliz o los países que tienen hora feliz en el hora de 7 a 9 pm chicos Son El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua Estos son los países que tendrán hora feliz a las 7 de la noche hasta las 9 pm Así que muy atento, tomen nota que si tu país fue ahí mencionado, ese es el horario Pasamos con el horario de 8 a 10 de la noche Estos países que tienen este horario son Colombia, claro que sí México Ecuador Panamá Y Perú Estos son los países que estarán del horario de 8 a 10 de la noche Recuerden que todo esto lo convertí a horario según Pues obviamente todos se hacen simultánea Entonces ya saben, estos son de los de 8 a 10 pm Ahora, los de 9 a 11 pm Tenemos a Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba Pues nunca se sabe, pronto un cubano me está viendo Haití, también un haitiano Igualmente yo me hice la tarea de todo, todo Latinoamérica Pues no sé, meterlo acá en esta lista Porque no hace falta que falte alguna hora Y me digan, me pregunto Entonces tal país, ¿qué pasó? Pues acá se los voy a nombrar todos Paraguay también está de 9 a 11 República Dominicana Y Puerto Rico Estos son los países que están de 9 a 11 pm Para su hora feliz, chicos Bien Una vez dicho esto Pasamos a los países que están de 10 a 12 de la noche Estos son solo 3 países Y ellos son Argentina, Uruguay y Brasil Estos 3 países estarán de 10 a 12 de la noche Así que chicos, pendientes ustedes ahí tomando nota Que qué países son A qué hora tienen que conectarse A qué hora tienen que jugar Por la hora feliz Y como les muestro chicos En el post de Garena Dice hora feliz doble puntos Entonces no sé muy bien Si será doble puntos O si será sin pérdida de puntos El caso es que Va a haber hora feliz a estos horarios Y como ven acá también La conversión me basé en esto Como ven El G ¿Cómo es que dice? GMT GTM 5 Perdón GTM-5 Que hice ahí De México Es la misma hora de Colombia Así que desde ahí partí Para poder convertirlos todos Así que Deja tu grandioso like Si tu país está ahí Si alguno de esos Que yo nombré Tú eres de ese país Tienes que dejar tu gran like Suscribirte al canal Y activar la campanita Una vez dicho esto chicos Espero que disfruten su hora feliz Que les vaya muy bien Que suban a Heroicos Y sin más me despido Mi nombre es Toti Y mi canal Toti Gaming Un saludo Y hasta la próxima Adiós